Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Soluble Alarm y hoy les traigo una carrera en la cual van a poder hacer una infinidad de RP brutal, casi 5.000 por cada vuelta. Lo único que van a tener que hacer es pues agregarla y esta carrera está para lo que viene siendo Xbox y Playstation. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar las dos carreras para la consola que ustedes tengan y lo único que tendrá que hacer es estar superando el récord mundial y estar simplemente en lo que viene siendo pues de copiloto y en una carrera rally, hacer la rally. La pueden poner la infinidad de vueltas, nada más lo que tienen que hacer es superar el récord de cada vuelta, o sea, el récord de cada vuelta que den. Así que yo les recomiendo que lo que tienen que hacer es primera vuelta no le den muy rápido, segunda vuelta acelera un poco más, tercera vuelta más, más y así sucesivamente. Cada vez que ustedes estén pues superando cada vuelta pues obtendrá los 5.000 de RP aproximadamente, pero créanme esto es algo brutal, van a subir muy rápido de nivel, incluso yo que soy un poco de nivel alto, soy del nivel 158 pues ya subí un poco más. Esto imagínense para lo que viene siendo pues niveles que son medios bajos pues les ayudará bastante, nada más recuerden necesitan la ayuda de un amigo y ustedes estar de pilotos y esto tiene que ser una carrera rally. Y bueno amigos pues espero que les haya gustado, no se olviden dejar en lo que viene siendo la carrera pues su manita arriba. Cabe mencionar que esta carrera yo no la hice simplemente se las comparto para que ustedes aprovechen esta carrera fabulosa, fantástica, ahí va a estar el nombre de quien las creó cuando ustedes agreguen esta carrera y yo sin más me despido. Muchas gracias por ver el video, yo soy Solubledar y nos veremos en el futuro. ¡Suscríbete al canal!